No voy a cantar Night Dance Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial Fallos técnicos, ustedes ya saben Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausa en mi interior Como el desorden de mi sucia habitación Estoy cansado, sin saber a dónde ir Fuiste tú, la linda parte de vivir La melodía que bailamos se sope no a mí La oigo en mi grande corazón Tú no has cambiado, no has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir Intentando ocultar lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más Aún por el 100 y somos una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Bailaremos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro blanco como el papel Y esa sonrisa que me erice en la piel Tú no has cambiado, no has cambiado Pero me estás adelantando Y está bien, nosotros mismos hay que ser Mientras miro más de ti Seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína, mi adicción Mientras pienso más en ti Con mi mundo gris Pero una noche tan solitaria y habitual Yo conocí el amor Sujeta mi mano, te pido 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 La dama, me pido Esto suena algo, cursi Si tú estás conmigo, nada es aburrido Baile junto a mí, cuando se ve Tres más